MBM, televisión y movimiento. Pido justicia, una justicia social, de leyes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarle a Auditorio en este miércoles 4 de febrero. Damos inicio a Espacio Ciudadano, donde abordamos temas de interés social, temas que a usted y a nosotros, lógicamente, nos interesan. Todos estos asuntos que hemos estado investigando, que traemos hasta la pantalla de su televisión, lo hacemos con la intención de darle una solución, de que las personas que enfrentan precisamente problemáticas de carácter social sean atendidas por las autoridades correspondientes. La semana pasada, perdón, en el programa pasado tuvimos precisamente a personas invitadas y que fueron defraudadas por una empresa que se dedica a la realización de eventos de carácter social. Como resultado de esta denuncia que se hizo, han llegado diversos planteamientos por parte, tanto de autoridades como también de ciudadanos, para emitir una llamada de alerta. Tener mucho cuidado al momento de contratar precisamente empresas que no están registradas debidamente, porque este es el caso de la empresa Eventos Bodas Deluxe, que, pues, según nos dicen y según han demostrado con documentos, esta empresa no estaba registrada ante la Secretaría de Hacienda, hoy ya conocida como el Sistema de Administración Tributaria. Y, bueno, auditorio, hoy tenemos también otro tema sumamente importante, el tema de los indigentes. Solamente quiero compartirle algunos datos. El número de personas que viven en pobreza y en situación de indigencia en México superan por mucho, pero por mucho, a los números que hay en comparación a América Latina y el Caribe. Tan solo le quiero señalar que en México hay alrededor de 119 millones de personas que habitan este país. Somos 119 millones, 713 mil en concreto, y de estos 119 millones de personas, el 37% de ellas viven en situación de pobreza. Pero no me va a creer, hay un 13% más que viven en situación de indigencia. Estamos hablando de aproximadamente 15 millones de personas que no tienen un hogar, que no tienen un techo, que no tienen la forma adecuada de proveerse de alimentación y mucho menos de un sustento diario. Estos son los indigentes, es un tema, es un fenómeno social que parece ser va en aumento. Nos rehusamos a veces a verlos, se han convertido en un fantasma, en seres invisibles, no solamente para nosotros como sociedad, sino también para las propias autoridades. Son personas a las que vemos deambulando por las calles en situaciones realmente lamentables. ¿Dónde ha quedado la atención a la dignidad humana? ¿Dónde ha quedado el respeto a los derechos humanos? Esta es la interrogante que nos hacemos y que le hemos hecho también a las autoridades, a quienes, por cierto, les quiero comentar, auditorio, las invitamos para abordar este tema. No hubo respuesta ni por parte del gobierno del Estado, ni por parte de los gobiernos municipales, en donde se concentra precisamente este fenómeno de carácter social. Vamos a hablar un poquito más de ello, pero quiero invitarlos, auditorio, a que veamos el siguiente reportaje precisamente relacionado con la inigencia. Es un tema que lastima, es un tema que duele, pero que lamentablemente tenemos y tenemos a la vista prácticamente todos los días nosotros aquí en Oaxaca. Vamos a verlo y regresamos de inmediato. Esta es una realidad que duele. Es que, de hecho, debería existir algún tipo de organismo, organización para asistirlos, porque es muy difícil la situación que ellos atraviesan. Entonces, yo al menos no conozco de alguna institución, o al menos una fundación, porque sí son, bueno, no quiero decir problema, porque son seres humanos, pero sí necesitan ayuda, porque también no es correcto que estén así en las calles sentados pidiendo dinero, las situaciones están deplorables. La Comisión Económica para América Latina sostuvo en un informe del año pasado que los niveles de pobreza e indigencia en México alcanzan los 15 millones de personas, lo que representa el 13.3% de la población. La cifra supera la que se tiene en América Latina. Este organismo señala en su informe del 2006 que la pobreza en México contempla el 31.7% de la población, mientras que la indigencia alcanza el 8.7%. Chiapas, Guerrero y Oaxaca encabezan en México las entidades con mayor índice de pobreza e indigencia. No hay números de indigentes que cohabiten en calles de Oaxaca, porque tampoco existen programas encaminados a la atención a este sector. Hago una propuesta para ayudar a estas personas, ellos por lo regular sabemos que no responden, porque para ellos son personas invisibles, y es lamentable la verdad, en estos casos qué se podría hacer, no qué podría hacer por ellos. En el 2011, la regidora de grupos en condición de vulnerabilidad del Ayuntamiento de Oaxaca, Miriam Vázquez Ruiz, anunció un proyecto de ayuda a indigentes que contemplaría albergue y atención médica. El tema solo quedó en eso, en un proyecto que nunca prosperó. La central de Abasto, en la capital, es uno de los puntos donde se concentra el mayor número de indigentes. En un recorrido hecho por Espacio Ciudadano, se contaron más de 60 personas viviendo en condición de calle, sin empleo, pagando, durmiendo a la intemperie y, lógicamente, con descuido en su aseo personal y sin alimentación. Este fenómeno, resultado de la pobreza, marginación, desintegración familiar, alcoholismo y drogadicción, se ha extendido a colonias de la periferia y municipios, pero también al centro de la ciudad. De hecho, una parte de la población indigente en Oaxaca la componen personas enfermas mentales. La Iglesia Felicitas y Perpetuas, ubicada en Camino Nacional, instala año con año, en época de invierno, un albergue para dar alojamiento nocturno y alimentación a personas que viven en condición de calle. Con información de MBM Televisión. Y bueno, tal como lo comenta una joven a la que tuvimos oportunidad de entrevistar ahí en el centro de la ciudad de Oaxaca, es una realidad que lastima, es una realidad que duele, pero que desafortunadamente las autoridades, parece, no tienen intención de atender este tema. ¿Por qué? No lo sabemos eso, pero hay que recordar que son seres humanos, son seres que están sufriendo. El motivo por el cual se encuentran en la calle puede ser muy distinto, ya lo enumeramos hace rato en este reportaje, tanto la desintegración familiar, el alcoholismo, la drogadicción, pero sí es importante que las autoridades atiendan lo más pronto posible este tema. Y sí, efectivamente, la Iglesia Felicitas y Perpetuas es la única instancia prácticamente que se ha dedicado y que se ha preocupado por darle atención a estos hombres que viven en situación de calle. Hemos tenido una temporada invernal sumamente fuerte, sumamente cruda, y parece ser que este tipo de inclemencias van a seguir arrasando en el estado de Oaxaca, por lo cual es necesario que se atienda de inmediato a estas personas que viven en situación de calle. Ojalá y muy pronto tengamos noticias por parte de los gobiernos estatal y municipal para que atiendan a este problema. Le quiero comentar rápidamente un dato, así se lo voy a compartir, auditorio. El gobierno estatal se le hizo la invitación al DIF estatal para que estuvieran con nosotros compartiendo y abordando ese tema. No hubo respuesta por parte de ellos. Señalan que es a los gobiernos municipales a los que les compete darle atención a este asunto. Prácticamente se avientan la bolita unos a otros y bueno, los que quedan en medio son estas personas que viven en estas condiciones. Le comparto auditorio también. Salimos a las calles a preguntarle a la gente, a recabar esta Vox Populi, qué es lo que opinan, qué es lo que piensan en torno al asunto de la indigencia en Oaxaca. Vamos a verlo. Generalmente para la autoridad es la que no ve ni no oye las demandas de la población independientemente de todas las quejas que existan. Me parece que hace poco caso en tratar ese problema. Tenemos ya una crisis tremenda de carácter económico, más en Oaxaca que se agudiza y cada día la población no solamente de Oaxaca sino de todo el país está en una pobreza desastrosa. Hay estadísticas que son más del 60% de la pobreza en nuestro México. Gobiernan exclusivamente para una élite, para un grupo reducido. Al pueblo, el pueblo ya no importa para cualquier nivel de autoridad, ya sea federal, estatal o municipal. Es una crisis de poder, es un estado de derecho que no existe en nuestro México, desgraciadamente. ¿Está mal? Oiga, ¿conoce usted si el gobierno, alguna autoridad tiene programas para poder auxiliar a esas personas? No, la verdad desconozco ahorita de algún programa que haya. Pues yo creo que sí, porque todo el mundo los ignora. Están tirados sin... Y no, 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 no vienen a... Por ejemplo, los del DIF deben de venir a checar eso, ¿no? Porque ahora sí, por donde quiera están los pobres señores y con este frío. Pues está mal, ¿no? Está mal porque... pues no tienen... pues cómo apoyarse, ¿no? Pues así, pues igual, aparte que se ven mal en la calle, pues hay mal aspecto y pues deberían apoyarlos. Sí, las ven, nada más que, pues, se hacen de... de que no, tal vez no quieren apoyarlas, o no sé. Pues sí, pues nadie les hace caso, míralos, allá está. Y acá abundan, abundan. Sí, las autoridades, pues, no hacen nada. ¿Qué deberían de hacer para poder asistir a este tipo de personas? Pues yo me imagino que recogerlos, ¿no? Y ponerlos en un lugar ideal, ¿no? Desde afuera, yo creo, no son de acá. Hay gente que están tomando, que están ahí, se acuestan donde quieran. Pero eso está la policía, yo creo que la policía debe de... de llevárselos también. ¿Y no cree que las autoridades deban de crear programas específicos para poder atenderlos? Sí, mandarlos en un centro de rehabilitación, es lo que deben de hacer. Hay centros, no creo, yo creo que hay centros que los pueden recoger, ¿no? Y, pues, ahora sí que, ubicarnos, a ver, por ahí donde el gobierno nos hace una manita, a ver quién, una institución, ¿no? de gobierno. Pues sí, porque, pues, ahí se tiran, y ahí están en el frío, en el, pues, ahora sí, con el aire. Que no, 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 no estoy enterado, no los veo. y realmente este era el espacio, el lugar donde más abundaban y ahora no. Encontramos una persona está, ¿no? Pues yo creo que se hace necesario porque normalmente son gente de la tercera edad y sí requiere el apoyo gubernamental porque, pues, debe de privar, ¿no? No del sentido social, sino del sentido humano que deben tener las gentes. Y, bueno, auditorio, nos llegan ya comentarios por parte de quienes están pendientes de este espacio ciudadano nos comentan que sobre la avenida Símbolos Patrios hay cuatro personas, cuatro indigentes viviendo en condiciones realmente lamentables. Ojalá se atienda pronto este problema. Y, bueno, por ahí también dicen que mucha gente del estado de Puebla trae a sus indigentes, trae a las personas que están afectadas mentalmente hacia el estado de Oaxaca. Se da un intercambio prácticamente entre estas dos entidades de personas a las que no quieren mantener, no quieren atender. Oaxaca las envía a Puebla y Puebla las regresa en las mismas condiciones a esta entidad. Total, ojalá haya una atención inmediata a este asunto. Por lo pronto, auditorio, les recuerdo que estamos transmitiendo a través del canal 143 de Cable, esto es Espacio Ciudadano, tenemos números telefónicos en el estudio 205-6300 para mensajes de texto 951-172-5797. Vamos a hacer una pequeña pausa auditorio, pero regresamos de inmediato abordando temas de interés social, temas que a usted y a nosotros nos atañe poder atenderlos. Ojalá y continúe con nosotros en esta transmisión de Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Gracias!